Hola amigos como están? En este video les voy a mostrar como poner el modo oscuro en su whatsapp miren aquí está mi celular, entramos a whatsapp y como pueden ver se encuentra en lo oscuro todas las conversaciones, los estados, etc. si les gustaría saber como poner esta configuración vamos a ver el video muy bien amigos, primero que nada vamos a irnos a playstore para asegurarnos que tenemos la última versión descargada de whatsapp entonces vamos a buscar whatsapp vamos a ver aquí en abrir y como podemos ver aquí nos indica que está actualizada porque no nos aparece la opción de actualizar entonces ahora nos salimos y nos vamos directamente a nuestra aplicación aquí podemos ver que está completamente en blanco y nos vamos a ir en estos tres puntitos vamos a hacer ajustes en chats y aquí donde está chats vamos a darle en donde dice tema está predeterminado claro, ahora vamos a seleccionar oscuro y vamos a dar ok y como pueden ver ahí está la magia automáticamente nos pone en negro nuestro whatsapp aquí podemos ver ahora algo que nos suele pasar es que por ejemplo miren, ya está todo oscuro el whatsapp aquí podemos ver que aquí estoy hablando con un contacto pero mi teclado aún sigue blanco lo único que hay que hacer es tocar aquí los tres puntitos vamos a seleccionar tema y aquí nos va a arrojar algunas combinaciones de colores para nuestro teclado entonces yo lo que voy a hacer va a ser seleccionar este que me agrada este que es oscuro aplicar y como pueden ver ahora todo nuestro whatsapp se encuentra negro y listo eso es todo lo que hay que hacer amigos vamos a molos chicos vamos a lanzarnos vamos a lanzar nos va a dar nos va a dar